Abre por la luz y di más, que el encuentro va a empezar. Mi carrera por todo lo que es aquí en Aredo y hablemos de lucha, me ha proyectado mucho y se ha enterado, por medio de ellos se han enterado de todos los logros que yo hice este año. Quiero darles un fuerte abrazo y este año empecemos lo bien. En nombre de hablemos de lucha, les mando un saludo. ¿Cómo lo califica su 2015? ¿Cómo le fue Maravilla López en este 2015 que acaba de terminar? Fíjate que yo siento que fue un año bien espectacular en mi carrera, sentí que volví a brillar, pero no como debí haber dado todo lo que tengo. Ahorita estoy en entrenamiento y pienso este 2016, dar mejor logro como el que hice el 2015. Hay que superar el 2015. Claro. ¿Tenemos Maravilla López para el rato? Si Dios quiere y mientras me preste vida, Maravilla López va a dejar de qué hablar. Sea bueno, sea malo, de todos modos voy a decir, si hablan mal, soy una actividad pública y estoy acostumbrado a eso y a algo mejor. ¿Cómo le ha ido con sus clases de lucha libre? ¿Los alumnos ya han respondido? ¿Si tienen una buena camarada? Mira, fíjate que tengo ahorita, tengo 15 alumnos. De los 15 no han venido, que son niños por el clima, pero que me ha gustado, que ya están avanzados, no me han faltado y han seguido con nosotros. Son como 9 o 7. Entonces, quiere decir que esos son los que ya están listos para empezarlos a promover de una altura más a más, un entrenamiento más duro para que de una vez se desenvuelvan como debe de ser. ¿Por qué? Porque ya vi que no son de los que se hacen frío y se van. Profe, ahorita estamos en una época del año en la que todo nuestro propósito fue bajar de peso, iniciando el 2016, todos vamos a hacer ejercicio. ¿Quiénes son las personas que pueden practicar lucha libre? Las personas que pueden practicar lucha libre son todas. Mientras quieran, no es necesario, yo se los dije y les hice en comentario la última vez de la exhibición de Pampa Milo, no es necesario que usted sea luchador o luchadora. Simplemente, yo no hago luchadores, yo hago deportistas. Bueno, pues a nuestros amigos de Hablemos de Lucha, a nuestros amigos de Nuevo Laredo que quieran que su propósito de año nuevo sea practicar un deporte, los invitamos a que vengan a clases con el profesor Maravilla López. Él da sus clases. De 7 a 9 de lunes a miércoles, aquí en la Arena Coliseo Pampa Milo está la escuela. Quiero mandarles un saludo cordial a las gerundias que nunca nos dejaron en el 2015, las gerundias, a la morra de Don Riatas y en especial, en especial a todos, a todos los aficionados que estuvieron aquí en Pampa Milo y vieron lo bueno y lo malo mío. Bueno, pues amigos, para cerrar bien, es Coahuila 1405, es en el Sporting Pampa Milo donde está el profesor Maravilla López. Él está de miércoles, jueves, lunes, martes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Profe, un saludo para sus grandes rivales, los pasados ya no, los que vienen. Enviendo un saludo, vamos a decir, a Bella Karina. Te veo este 2006. ¿Hay algo preparado de Maravilla López para Bella Karina en este 2016? Simplemente lo veo. Tengo esa por concluir y tengo especialmente a ti, Chicana. No se me olvida. ¿Cómo eres el próximo? Y este 2016, me consagro o me retiro. Un saludo para los dos, a WIWI. Chicana, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Acuérdate. Te voy a decir una cosa. Cuando andamos en los tiempos, ahorita nos enfrentamos. Ahorita cuando estoy enfrentando a ti, eres muy duro de Roe. Eres todo un brazo y todo el pin pone la palabra. Pero acuérdate cómo estoy hablando. Y vete la cara como estás viendo. Aquí no hay niñez de vinastres. Aquí arriba es igual que yo. Tu leyenda se queda allá y lo cerrado se queda acá. Tú eres aquí, Chicana, en un fin de maravilla. ¡Viva! No hay niñez de vinastres. ¡Viva! No hay niñez de vinastres. ¡Viva! 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 Porque de este pacto Te muevo en multitudes En la lucha libre Dejándolo juntos Y que es peligroso Y de lo que quieres Por ser datos Y de lo que quieres Venir por ejemplo Y nada más espectacular Con el mundo En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Y que es verdad Que es una visita Y que es un chupón En el mundo Y que es un chupón Y que es un chupón Y que es un chupón Cuando el trono Empezamos a empezar Y los cuentes Empezamos a sonar Y hablamos de lucha